Holman Morris respondió a denuncias en su contra por acoso laboral. Sin mucha relación con los señalamientos en su contra por maltrato, el subgerente de televisión de RTBC habló de Palestina y la JEP. El subgerente de televisión de RTBC, Holman Morris, finalmente se pronunció sobre las denuncias de acoso laboral y malos tratos que ventilaron las directoras de Señal Colombia y el Canal Institucional, y que la gerente del Sistema de Medios Públicos, Norida Rodríguez, trasladó a la Procuraduría General de la Nación. En X, el periodista desestimó los señalamientos que hicieron Silvana Orlandelli y Lina Moreno Zapata, diciendo que son ataques a su buen nombre y que hacen parte de las múltiples campañas de desprestigio que, según él, ha soportado en los últimos 30 años. También dijo que estos ataques no son nuevos y que, hasta el día de hoy, nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación en su contra y que nunca ha estado ante un juez de la República. Ante los ataques recientes a mi buen nombre en las últimas horas, solo quiero decir, ni serán los primeros ni serán los últimos. Durante más de 30 años, en este país he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecución criminal, titulares que me achacan delitos y, hasta el día de hoy, nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación. Nunca he estado frente a un juez de la República. Además, dijo que esos ataques son el resultado, según él, de sus convicciones políticas y las denuncias que ha hecho sobre distintas violaciones de derechos humanos, desde que dirigía a Contravía. Tengo la claridad de que estos ataques, no de ahora, sino de siempre, tienen que ver con mis convicciones políticas de una vida, en la denuncia a la barbarie y violación de derechos humanos, tiempos hermosos en Contravía, en la defensa de las víctimas, también en la defensa de mi bogotaquería y las denuncias al proyecto del metro elevado corrupto y siempre por la convicción de convertir a la televisión y radio pública en medios promotores de la paz y la defensa de los derechos en Colombia. Después, para desviar el poco, las denuncias en su contra, que han sido reiteradas por numerosas víctimas de sus malos tratos en distintos medios de comunicación, Morris evocó la muerte de su padre y a las consecuencias que tiene para su entorno familiar. Además, aunque poco tiene que ver con los señalamientos de acoso laboral en su contra, hablo de su postura en defensa del pueblo palestino y cuáles son sus planes para señal Colombia. Tengan la seguridad de que por más ataques bajos y ruines que llevaron a mi papá a la tumba, que hoy destrozaron a una familia, ponen en riesgo la vida de mis hijos y la mía. No renunciaré a mis convicciones de toda una vida. Seguiré luchando por un país progresista. Seguiré manteniendo mi posición editorial ante lo que ocurre en Palestina, que es un genocidio, y continuaremos a través de señal Colombia, transmitiendo a las audiencias de la JEP para convertirla en la gran ministra en la Educación para la Paz y la Justicia Social de Colombia. Morris también dijo que no ha sido notificado de las denuncias. No saldré a los medios de comunicación. El 12 de enero, también NX Morris se pronunció sobre la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación a RTBC para que el Comité de Convivencia tome una decisión rápida ante las denuncias en contra del sugerente de televisión del sistema de medios públicos. El periodista comenzó diciendo que no ha sido notificado de las denuncias que hicieron las directoras de Señal Colombia y el canal institucional, y que se enteró de estas a través de los medios de comunicación. También señaló que se le debe garantizar el derecho al debido proceso ante el Comité de Convivencia de RTBC, advirtiendo que éste establece un procedimiento interno, confidencial y efectivo. Además, refiero en que no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia, y que no descarta tomar acciones legales por la violación al debido proceso, y que pese a lo que considera, es una andanada de ataques en contra de su buen nombre. No saldrá a los medios de comunicación a dar más explicaciones, pues no se va a prestar para que éstos se conviertan en tribunales mediáticos. Morris remató diciendo que tanto él como los demás miembros del Gobierno Nacional deben estar atentos porque esta práctica será más recurrente y más green de lo que esperábamos.